¿Qué es el mundo de la propiedad intelectual y del derecho a autor? El mundo de la propiedad intelectual y del derecho a autor? Existe un hecho grabado básico en la ley del IVA que dice relación con la situación en que tú arriendas, subarriendas o cedes el uso o goce de fórmulas, marcas, patentes y dice otras prestaciones similares. Y entonces las otras prestaciones similares se refieren a prestaciones de carácter intelectual, son propiedad intelectual y en consecuencia podría caber el derecho de autor como es la descarga de música. Lo que te está diciendo en el fondo es, mire, si usted que es el autor está ganando dinero colocando música a disposición de la gente para que la descargue mediante el pago de un precio, de un valor, usted tiene que pagar IVA porque es el arriendo, más que el arriendo es la cesión del uso o goce de esta música. Pero nuevamente viene el problema, ¿cómo lo fiscalizamos? ¿Cómo lo fiscalizamos eso? Porque perfectamente yo puedo ser un autor chileno, un compositor, música, pero subo la descarga a un sitio estadounidense que tiene sus servidores en el Reino Unido. Entonces ahí viene todo el cuestionamiento, pero a mí me parece que desde el punto de vista de los principios está bien. Eso no quiere decir que no crea que en el futuro hay que regular un poco mejor todo lo que dice en relación con la tributación de la propiedad intelectual. Gracias.